Bueno Norma, pues muy feliz de volverte a ver, te iba a preguntar cosas de la unidad, pero yo creo que te voy a preguntar muchas cosas que tengo pendientes. Vale, tú, lo que tú quieras. Y lo que me he divertido contigo, Enseñor, dame paciencia. Has visto, qué ganas de que la veáis en abierto, de verdad, y que se estrene ya. Yo creo que falta ya poquito, o sea, que muchas ganas. Porque además lo hemos visto en A3, en la aplicación, ¿vale? Pero al final se estrena en abierto. Sí, 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 de hecho es una serie que se hizo para A3, lo que pasa es que bueno, ahora se hace todo esto de las plataformas, que también lo hicimos con otras series, y funciona muy bien, y también se testan muchas cosas, pero sí, 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 está previsto en A3, se estrena en abierto. Oye, ¿y cómo es crear un personaje que tiene como referencia la película, pero que nada tiene que ver con la película, porque tu personaje es distinto, diferente y divertido? Sí, bueno, ya había visto la película, pero realmente no tiene nada que ver, es un personaje totalmente distinto. Estaría inspirado un poco como en el personaje que hacía Megan, pero realmente está cambiado en la película. Y es una mezcla así de... Yo que a mí me gusta muchísimo Sandra, porque es la típica amiga que te la podrías llevar a todos lados, tan buena gente, siempre pensando en los demás, ¿sabes? Es como muy empática, yo la tengo mucho cariño, es muy rica. Porque además la propia serie, los personajes, sois un contrasentido de lo que defendéis. Ah, sí, sí. Es brutal, ¿no? Porque cada uno os peleáis con vosotros mismos sin saberlo. Sí, 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 eso es genial. Y luego, por ejemplo, mi personaje está en lucha, ¿no? Porque hasta hace cinco minutos vivía de una manera muy burguesa y ahora de repente se va ahí. Y luego está bien que también se vea que vivir así no es fácil. Al final adaptarte, pues ahora vivimos con todas las comodidades del mundo y de repente quitar esas comodidades y irte a lo rural extremo, pues allá le cuesta y de vez en cuando echa de menos las revistas, echa de menos el tener wifi, echa de menos muchas cosas. Oigo de la wifi. Ahí somos graciosos, ¿eh? No queremos ahí hacer spoiler, pero está muy bien. Yo te veía picando ahí la... Bueno, no hagamos spoiler, no. Oye, ¿y cómo fue rodar al final sin Jordi? Porque la serie al final, pues se le echa un poco también de menos, ¿no? Fue duro. Fue muy poquito tiempo, ¿eh? Realmente fueron, nada, el final un poquito que se complicó un poco la historia y, bueno, es que esto de grabar con COVID ahora mismo está todo más tranquilo, pero en ese momento los productores son unos valientes, ¿eh? Porque no es fácil, no es fácil. Cada día caía uno del equipo y no necesariamente artístico y todo el mundo es necesario en un equipo. Y, bueno, pues lo de Jordi, aparte, fue un susto muy grande porque estuvo mucho tiempo ingresado. Entonces, al final, íbamos siguiéndolo y, afortunadamente, no fue tanto como nosotros pensábamos. Menos mal. Oye, ¿qué tal tus hermanos barra hermanas? Majos, todos, ¿no? Es que nos hemos llevado muy bien. La verdad es que hicimos mucha piña. Yo creo que eso se nota en la serie. Que tenemos... De hecho, a mí mis preferidas son las secuencias de grupo, las familiares, las que estamos todos. Hay capítulos que son destornillantes por eso. Amén. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Oye, pues cojamos un tractor y nos llevamos a Sandra al pueblo a ver si han colocado una cámara café en el bar. Pero me da a mí que no. No lo sé. Vamos a ver qué tal el pueblo. Vamos a ver. Porque, además, se ha renovado una temporada más en Telecinco. Bien, ¿no? Muy bien. Lo que pasa es que a mí me mató un rayo. Entonces, pues ya estoy en otro sitio. O no, bueno, ahora que... No puedo reaparecer de cualquier momento. Mírame, mírame, mírame. Hago así. ¿Y han puesto cámara café en el... ¿Han puesto una maquinita de café en el pueblo o no la han puesto? Yo creo que no. Las últimas noticias es que todo sigue tal y como estaba. Que también es el encanto que tiene la serie. Porque es así. Bueno, ¿qué más próximos proyectos, Norma, podemos verte? Pues mira, que pueda decir ninguno. Ya la hemos liado. Así que, nada, me tengo que callar. Porque no puedo desvelar cosas que no están confirmadas. Pero yo creo que prontito os contaré cosas guays. A ver. Nos la mataron con un rayo, ¿eh? Las vamos a reanimar. Entre todos. Gracias, Norma. Gracias a vosotros. Me ha gustado mucho veros. Gracias. Gracias.